Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes el escrito acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención práctica del personal en operación. Firmado, Jorge Rafael Lina, pendiente general. ¡30.000 compañeros desaparecidos! ¡Presente! ¡Jorge Julio López! ¡Presente! ¡Una noche se ocurrió! ¡Y mi hijo desapareció! ¡Y personas oí gritar! ¡Y un cincín sin disparar! ¡Hospitales! ¡Comisarías! ¡Yo he buscado todo el día! ¡Fuerza armada! ¡Genorme día! ¡Ay, mi Dios! ¡Qué hipocresía! ¡Son agudo patalarme! ¡Y la vez más no pasará! ¡Un coronel me ha recibido con cautela! ¡Me ha repetido! ¡No puede ser desaparecido! ¡No puede ser desaparecido! ¡Y tanto que esté como tal! ¡Un incógnito de desaparecido! ¡Si no me apareciera, tendrá un tratamiento de... ¡Si la desaparición se convirtiera! ¡En la certeza de su fallecimiento! ¡Tiene un tratamiento de sus testigos! ¡Pero nunca sea desaparecido! ¡No puede tener ningún tratamiento especial! ¡Es un incógnito de desaparecidos! ¡No tiene entidad! ¡No está! ¡Muerto ni vivo! ¡No está! ¡No está muerto ni vivo! ¡Él está desaparecido! ¡No está muerto ni vivo! ¡Él es un desaparecido! Por los derechos humanos, tenemos que movilizarnos. ¡Han pasado más de 30 años! ¡Ya no sigo yo esperando! ¡Nunca más! ¡Nunca más!